El equipo alevín Auraliara Balompié, junto con su entrenador Antonio Valiente, fue homenajeado en la tarde de ayer por el consistorio Palaciego por su victoria en la Copa Cova de Andalucía 2019. En un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, los niños del club fueron recibidos por el alcalde de la localidad, Juan Manuel Valle, y el delegado de deportes, Jesús Condán, que les hizo entrega de una placa conmemorativa por su hazaña en el torneo. Emocionado y orgulloso de sus niños, el presidente del club, Antonio José Campón, agradeció al Corporativo Municipal su apoyo, en especial al delegado de deportes, al que le hicieron entrega igualmente de una placa de reconocimiento. Juan Manuel Valle también dedicó unas palabras de felicitación, tanto a los niños como a los directivos del club, Verde y Blanco, por su esfuerzo y trabajo. Felicitaros por esa oportunidad y daros la enhorabuena por haber ganado el torneo. No siempre se gana, lo más importante en el deporte es participar, hacerlo siempre con deportividad, con compañerismo. Eso es lo más bonito que podemos sacar del deporte, pero si además se tiene la ocasión de jugar bien y ganar el torneo como lo habéis hecho ustedes, pues entonces hay que dar una doble enhorabuena a vosotros, porque estáis escribiendo unas páginas de oro en la historia de la Liara, que es un club muy grande de nuestro pueblo, y como es lógico, pues también el nombre de los Palacios Villafranca, y también a vuestros directivos, a los que han ido pasando durante muchos años, a los actuales, al presidente, al director, a todos los que forman parte del equipo técnico, a vuestros familiares, que estarán disfrutando con vosotros también de una manera extraordinaria, y hay que agradecerle a la Liara, al que lleve tantísimos años trabajando para promover el deporte base, para promover la cantera, en circunstancias que todos sabemos lo que significa, pues, trabajar por el deporte base, que es dedicarle todo el tiempo libre que tiene uno y al que le gusta el fútbol, pues, para que salgan adelante jugadores como vosotros. Así que, una parte, le tenéis que dar un abrazo grande a todos esos directivos que durante tantísimos años os han llevado y han estado defendiendo los colores de la Liara, para que otros compañeros, antes que vosotros, y hoy ustedes, pues tengáis la oportunidad de disfrutar de un trofeo, de un éxito como el que estáis teniendo en estos momentos, y que a mí, como alcalde, como el máximo representante de nuestro pueblo, pues me corresponde, daros un abrazo en nombre de todos los palaciegos, cuando os veáis la televisión mañana, pues, vais a ser un poquito más famosos, os van a dar las felicitaciones por todos los sitios donde vayáis del pueblo, pero, sobre todo, no olvidéis nunca los valores que siempre ha enseñado la Liara, que son los de la deportividad, el juego limpio, porque son los que os van a acompañar durante vuestra vida. Agradecidos, los jugadores de la Liara quisieron hacer un homenaje a su entrenador, con las palabras y también con multitud de regalos por parte de los familiares. Hoy llegó el día de decirte, delante de todo un pueblo, lo que tú eres para nosotros, los 16. Eres un amigo, muchas veces un padre, un educador en el fútbol y en la vida, y nuestro Mister, el mejor sin dudarlo, eres el que ha hecho que los 16 toquemos la luna con las manos, que disfrutemos y veamos algo que era impensable, y te lo agradecemos toda la vida, porque un niño no olvida que le das amor y tú no has dado tu corazón. Gracias, Mister, por todo. Te queremos los 16, tus niños. Antonio Valiente se mostró feliz por el recibimiento y el trato recibido, tanto por el equipo como por parte de la Corporación Municipal. Estoy contento, sobre todo por ellos, porque se lo merecen. Sabíamos que era el último año de Fútbol 7 y han trabajado como los que más. Hemos estado viendo las pautas de los estudios, de la formación y demás, y luego es lo más importante también, que en el CESPE también han respondido. Entonces, sobre todo estamos muy orgullosos de ellos, sobre todo. ¿Cuál es tu plan para el año que viene? El plan es seguir que cualquiera lo suelta ahora mismo. Seguir, seguir, seguir desde Proveja, venir con ellos, y para el año que viene es el séptimo año ya que estaré con ellos. Y de momento no hay ningún tipo de problema, son estupendos todos, y la verdad que voy con ellos donde sea. La gente es muy agradecida. Es muy agradecida, me ha agradecido tanto a los padres, que son ya como fuera de la familia, que estamos de torneo en torneo y vamos sin ningún tipo de problema. Y la verdad que tengo mucho que agradecer también a los padres, porque están siempre al pie del cañón y no es fácil, que no es fácil un equipo que lleva seis años, que no haya ocurrido ningún tipo de problema, que no haya habido nada, y al revés, todo lo que te dan son facilidades. Bueno, Rubén, cuéntame, ¿y tú cómo te sientes ante el previo que acaban de dar? Bueno, yo me siento muy bien y gracias al equipo por hoy estamos aquí recogiendo las placas que nos han dado. Bueno, ¿y tú qué piensas sobre tu buen entrenador? Hombre, mi entrenador, que es el mejor del mundo. ¿Y piensas seguir mucho tiempo jugando en la Liara con él de entrenador? Sí, sí, me presenta, si sigo así, sí. Al finalizar el acto, el entrenador hizo entrega de unos diplomas a los niños. El Aleibin ha ganado varios torneos en los que ha participado. Esos pequeños deportistas han recogido el fruto de lo que han ido sembrando a lo largo de todo el año. Ahora les toca descansar para coger fuerzas para la próxima temporada.